Hola amigos, hoy quiero hablarles de un ave gigante. Ustedes saben que en el canal hay varios videos referidos a aves gigantes como los moas, las aves elefante y los fororracos, pero hoy les traigo una diferente menos conocida. Se trata de Paquistrutio manisensis, una especie como de avestruz gigante. Era un monstruo, tenía unos 450 kilogramos, haría que la avestruz adulta de 150 kilos, el ave viva más grande del mundo, parezca un canario. Han existido aves más grandes, pero no es tanto su tamaño lo que hace que esta ave no voladora se destaque, sino la inesperada ubicación en la que se encontraron sus restos en la costa norte del Mar Negro. Cuando las obras viales abrieron una cueva en la península de Crimea en el verano del año 2018, resultó ser como un paraíso para los paleontólogos, porque dentro de lo que encontraron en esta gran obra había huesos de mamuts, de tigres dientes de sable, de hienas, de caballos e incluso un pequeño lobo. Y también un fémur bastante extraño, que simplemente no encajaba con el resto de los fósiles. El paleontólogo de la Academia de Ciencias de Rusia, Nikita Selenkov, asumió inicialmente que este hueso de la pierna, con su impresionante peso, provenía de un pájaro elefante de Madagascar. Sin embargo, la estructura del hueso contó inesperadamente una historia diferente. Los animales de tamaño muy inusual, ya sean bestias masivas como moas y pájaros elefante, o humanos y elefantes diminutos, a menudo son el resultado de los tipos de fuerzas ecológicas que se encuentran en las islas. De hecho, hace poco más de medio siglo, a un joven biólogo llamado Bristol Foster, se le ocurrió una regla que describe los cambios de tamaño que experimentan ciertas especies cuando están confinadas a los recursos de un espacio pequeño como lo es una isla. Hasta este momento no había signos claros de que las aves muy grandes hubieran evolucionado en el continente europeo. Los paleontólogos simplemente habían asumido que esta regla de Foster se mantenía siempre firme, manteniendo a las aves europeas en un tamaño aburrido y promedio. Este nuevo descubrimiento desafía esta suposición, convirtiéndolo en la primera señal clara de que un ave gigante no voladora alguna vez tuvo su hogar en el antiguo suelo europeo. El fémur en sí es aproximadamente del tamaño de un pájaro elefante, pero con un aspecto más delgado que sugiere que era un gran corredor. Otras estimaciones basadas en proporciones del hueso, sitúan su altura en algún lugar alrededor de los 3 metros y medio, lo que significa que sería como un avestruz muy robusto. Todavía no tenemos bastantes datos para decir si estaba más estrechamente relacionado con los avestruces o con otras aves, pero estimamos que pesaba unos 450 kilos, dijo Selenkov. Este formidable peso es prácticamente el doble del moa más grande, 3 veces el peso del ave viva más grande que es el avestruz común y casi tanto como un oso polar adulto. Por el momento, el récord del miembro más grande de la clase aves lo tiene un ave elefante extinta llamada Borombe titan, que alguna vez vagó por la isla africana de Madagascar antes de desaparecer hace unos mil años. Con 860 kilos habría duplicado la masa estimada de este nuevo descubrimiento. Continuando con la mezcla de animales que se encontraron en esta cueva, los investigadores estimaron que habrían sido enterrados entre 1,5 y 2 millones de años atrás. Los restos de Homo erectus encontrados en el este del Mar Negro se han fechado aproximadamente en el mismo periodo, por lo que es más que probable que los parientes de nuestros antepasados no solamente compartieran el territorio de esta ave, sino que incluso podrían haberla cazado. Con los humanos detrás, sin mencionar a los depredadores, incluyendo a tigres dientes de sable, lobos y hienas, no es sorprendente que esta gran ave se convirtiera en una velocista. Encontrar a un pájaro gigante en el continente europeo nos ayuda a comprender mejor no solamente el tipo de fauna que los humanos podrían haber encontrado al migrar por toda esta región, sino también cómo era este medio ambiente. La regla de Foster bien podría explicar el tamaño de algunas aves grandes que no vuelan, pero para explicar por qué los emúes y los avestruces son tan altos, los investigadores recurren al principio de Harman Bell. Cuando las cosas se ponen difíciles, los animales recurren a alimentos duros, y cuando se trata de exprimir todo lo que se pueda de un montón de comidas fibrosas bajas en nutrición, los cuerpos más grandes ofrecen mayores ventajas. Aplicado a apaquistrutio, podríamos imaginar un paisaje seco en el borde de las estepas abiertas, donde los humanos antiguos y los depredadores de dientes largos buscan una comida rápida y fácil en un pollo de gran tamaño y de pie veloces. Si los humanos participaron o no en su extinción, es muy difícil de decir por el momento, con suerte estos no serán los últimos huesos que se encuentren de esta enorme ave. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje sobre esta ave que vivió en la zona de Georgia, en la zona de la península de Crimea, en Europa. Si les gustó, los espero otro día. Un fuerte abrazo y cuídense mucho.